Ecoplar sabe de personas que necesitan algún tipo de rehabilitación ni sabe de personas mayores. Por eso, después de estudiar las necesidades de una sociedad que cuenta con casi 8 millones de personas mayores de 65 años y millones de ellas más que por accidente o enfermedad necesitan someterse a tratamientos de rehabilitación, desde 1998 Ecoplar ha apostado fuerte por el sector sociosanitario. Ahora, fruto de su experiencia y de la experiencia recogida en Estados Unidos y en el resto de Europa, pone en funcionamiento Ecoplar Mirasierra, un centro único y sin parangón en España para personas mayores y de cualquier edad que necesiten asistencia individualizada y tratamiento integral o someterse a rehabilitación. 20.000 metros cuadrados construidos en un edificio inteligente que no es una residencia al uso. Es esto. No es un hospital tradicional. Es esto. No es un centro de rehabilitación común. Es esto. Son tres centros diferenciados que conforman el mejor complejo sociosanitario de España con las mejores instalaciones y tecnologías y con más de 200 personas trabajando para que la humanización de los cuidados sociosanitarios sea una realidad. Para ello cuenta con una moderna infraestructura y una amplia gama de servicios. Un centro propio de formación permanente de profesionales. Servicio médico y de enfermería permanentes. Servicio de seguridad. Controles de enfermería en todas las plantas. Dos comedores en cada planta con office propio para servir las comidas en condiciones óptimas. Cocinas perfectamente equipadas y atendidas por cocineros profesionales. Cómodas y confortables habitaciones compartidas. Individuales o suites. Servicio de teleasistencia interna en todas las habitaciones. Amplias y luminosas zonas comunes con cámaras de vídeo en todas ellas para responder rápidamente a la menor emergencia. Tomas de oxígeno en todas las habitaciones y zonas comunes. Puertas con apertura en clave en las zonas destinadas a las personas con problemas mentales que cuentan con control de enfermería y zonas comunes propias. Unidad de rehabilitación específica para afectados de ictus y su apuesta estrella. Zona de rehabilitación integral para personas de cualquier edad, con las más modernas tecnologías y con los mejores y más modernos sistemas de hidroterapia. Piscina con monitores especializados. Baños de contraste. Baño turco y sauna. Ecoplar Mirasierra es un complejo sociosanitario. El mejor complejo sociosanitario de España creado para satisfacer y superar las necesidades de los más exigentes. Yo, conozco, hola turco y sauna. Espera Canal 2020 a las tres 57 guías. Oh, yo, conozco. dyslexia internos, pues yo estoy en cuanto a España. creepypastalio porque tú no es amb900 guías, Porque tú no es que bueno y la Bor usually wants a beber. Yo.